La Oración La Oración Bueno El prólogo Es muy importante Porque de esa manera Nosotros vamos a entender Mejor el contexto Amada Kejila Amado Sahin El hecho de que se pronunciara el nombre de Yahweh Y el hecho de que se pronunciara Que Que Yahshua es el Todopoderoso Por así decirlo Porque tiene el nombre de Lava Porque él es el Lava Eso hizo precisamente Que a Yahshua lo colgaran del madero Eso hizo que Rav Shaul recibiera una bofetada Como lo vamos a ver en este capítulo 23 Nosotros sabemos que El nombre se debe pronunciar Hay un audio que le titulé El libro de memorias Está en la página Gozoipaz.mx Y ahí Estudiamos Que el nombre se debe pronunciar El nombre de Yahweh Él no quiere que le pronunciemos Hashem O que le digamos Adonai Podemos decirle Adonai Pero mencionando su nombre Bendito es el Abacadoso Y menos que se le hable con apodos Al Todopoderoso Eso es más que una irreverencia Eso es Condenarse así Ahora Lo que voy a decir Es un poco delicado Y estoy seguro que algunos Bueno no me refiero a ustedes A Manzahí No allá Pero si A la casa de Judá Le puede molestar Pero desde la época Un poquito antes De nuestro Adonai Yashua Hamashiach Y sobre todo en la época De Yashua Hamashiach Y todavía después De que Yashua Hamashiach Muere y resucita Porque él resucitó Y él vive Y él viene pronto No La mayoría de los que están sirviendo Como levitas Ni siquiera son hijos de Aarón Ni siquiera son levitas Es un partido Un poder político Y eso es hasta la fecha Y tengo Digamos esa Gran seguridad Porque Muchos no son hijos de Aarón Recuerden que Roma por ejemplo Decía Y mandaba Quien iba a ser El sumo Cohen Él ponía Y quitaba su antojo Inclusive gente Que ni siquiera era De Levi Y ni siquiera menos Lógico Hijos de Aarón También Por ejemplo Quitaba y ponía reyes Y ya cuando lleguemos A lo del rey Agripa Ese rey fue puesto Totalmente por Roma Totalmente como Un vasallo Un títere Ahora Si nosotros Abrimos Entonces Nos atanaga En Hechos 23 Entonces Es bueno Que lo anotes Porque Todo esto Es importante Por el cual Nosotros Todavía no podemos Ir a Eres Israel No es el tiempo Ahorita todavía No es el tiempo Ahora No es el tiempo Ahora Habría muchísimos Problemas Si hubiera un grupo De mesiánicos Gracias al Eterno Tan grande No digo nada más De oso y paz Sino Cuántos amados Ahí no habrá Que ni siquiera Conocemos Pero No es el momento Todavía Llegará el Eterno Cuando nos diga El momento Ahora En el verso Seis Cuando dice Entonces Rav Shaul Notando que una parte Era de Saduceos Y otra de Fariseos Ahí Vale la pena Ya notes tú Sedukim Sedukim Era Y Perushim Perushim Sedukim Y Perushim Ese es el original Sedukim Y Perushim Bueno Ahora Rav Shaul Entonces Era De los Fariseos Era 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 un Perush Era un hijo De Perushim Por así decirlo Vamos a ver Levítico 19 Amada Kehila Levítico 19 Antes de seguir adelante Vamos para allá Levítico 19 Y vamos a ver El verso 15 Para entender bien El contexto De este capítulo 23 de ellos Es Levítico 19 Verso 15 Y aquí habla de no ser injustos En un juicio Eso es muy importante Levítico 19 Verso 15 Dice No harás injusticia en el juicio Ni favoreciendo al pobre Ni complaciendo al grande Con justicia juzgarás a tu prójimo Todos por favor Amados ahí en homen Ahora vamos a Marcos Vamos para allá A Marcos En el Bihara En Marcos 14 Vamos para allá Marcos 14 Y vamos a ver El verso Verso 63 Si ustedes recuerdan Ya todo esto Está ministrado Está Mateo Matiyahu Está Gilel Lucas Y está Yohanan En la página Gozoypaz.mx Todo está en audio Pueden descargarlo Gratis Está explicado Verso por verso Aquí en Marcos 14 Verso 63 Dice Entonces el sumo Coen Rasgando su vestidura Dijo ¿Qué más necesidad Tenemos de testigos? Y habéis oído La blasfemia ¿Qué os parece? Y todos ellos Le condenaron Declarándole Ser digno de muerte Y algunos comenzaron A escupirle Y a cubrirle el rostro Y a darle de puñetazos Y a decirle Profetiza Y los alguaciles Le daban de bofetadas Esto es muy importante Que lo anotes Esta cita Porque lo que vamos A ver ahora Ahora Vamos a ver Deuteronomio Anoten Deuteronomio 19 Verso 15 Anoten por favor Las citas Para que después Tú me ayudes a ministrar Deuteronomio 19 En el verso 15 Entonces aquí El sumo Coen dice No necesitamos Más testigos No, si Se necesitaban Más testigos Y aunque hubiera Los iba a haber Falsos De hecho Testificaron Falsamente Contra Yashua Contra Rab Shaul Etcétera Siempre Siempre Se testifica Mal Contra Los Siervos Del Eterno Eso No es Nuevo Dicen Deuteronomio 19 15 No se tomará En cuenta Un solo Testigo Contra Ninguno En cualquier Delito Ni en cualquier Pecado En relación Con cualquier Ofensa Cometida Solo por el Testimonio De dos O tres Testigos Se mantendrá La acusación Bueno Esto es muy Importante Entonces no se puede Condenar a nadie Sino un juicio Como tal Ahora Vamos de ahí A Yohanan 18 Juan Juan Yohanan 18 Amada Queguila En Yohanan 18 En el verso 22 Dice lo siguiente Me espero unos Segunditos Juan 18 Yohanan 18 Versos 22 Y 23 Bendito es el Abacarosh Cuando Yashua Hubo dicho esto Uno de los Alguaciles que estaba Allí Le dio una Bofetada Diciendo Así respondes Al sumo Coen Imagínense El rey De la gloria Como Yashua le respondió Si he hablado Mal Testifican Que está El mal Y si bien ¿Por qué me Golpeas? Ahora Vamos a ver Ahorita Todo el contexto De lo que pasó Con Raul En el En Hechos 23 Ahora En si Raul Shaul Déjenme seguir Con el prólogo Y después ya le vamos a entender Bien claro A todo Incluyendo Estas citas Que tú tienes ahí Raul Shaul Perdió todo Inclusive Su familia Y vemos aquí Y vemos aquí Que aparece en Hechos 23 Un sobrino Hijo de una hermana De él Eso dice La Atamaj No yo Pero vamos a Filipenses Para que quede Más claro En Filipenses Capítulo 3 Y en el verso 8 Filipenses 3 Entonces Él perdió Su familia Al leer Al él Perdón Creer en Yashua Como el Mashiach Y testificar De él Arriesgando Su propia Vida Bueno Pues lógico Decía yo Que la tradición Oral Marca que su padre Ya lo tenía Por muerto Eso marca la tradición Mesiánica Verdadera O sea Es muy creíble Por lo que dice aquí Filipenses 3 8 Dice Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Mashiach Yashua Mi Adom Por amor Del cual Lo he perdido Todo Entonces Ese todo No nada más Es un conocimiento Un libro No, no, no Lógico La familia Y Lo tengo Por basura Para ganar A Yashua Ahora Lógico Que no iba a decir Basura A su familia Porque eso Nosotros no lo hacemos Y tampoco Él lo hizo Aquí sí En cuanto Todo lo tengo Por basura Es todos los conocimientos Que él tenía El reconocimiento Que él tenía Porque él No era miembro Del Sanedrín Del Sanedrín Porque no era casado Pero tenía gran influencia En el Sanedrín Tanto que Ya vimos que Él tomaba cartas Del Sumo Cohen Etcétera E iba a Damasco Para atraer A los Meshijim Encadenados O amarrados Y golpearlos Y demás Entonces cuando se refiere A todo Es todo Incluyendo su familia Y ya cuando dice Por basura Lógico No le iba a decir Así a su papá O a su mamá Lógico Que no Porque dice Honrarás a tu padre Y a tu madre Algunos lo han Expuesto de una manera Equivocada Entonces no No hay que hablar así Nunca del papá Ni de la mamá Aunque no sean creyentes Aunque sea un borracho Tu papá Tienes que honrarlo Porque eso lo marca la Torah Ahora Félix Hablando del prólogo Félix Era un procurador O gobernador romano Y este tal Félix Él estuvo como procurador O gobernador romano Del año 52 Al año 59 Después de Yahshua Nuestro Adón Por así decirlo Félix Tenía el mismo cargo Que Poncio Pilato Tenía el mismo cargo Que él Ahora Cuando aparece Esto es mucho Muy importante Amada Que y la amados Hay una amada Sagayot Cuando se nombra El nombre Valga la abundancia Del sumo Cohen Él se llamaba Ananías Y en hebreo Realmente es Ananjá Ananjá Y Ananjá Significa Yahweh Es piadoso Anótenlo por favor Porque vamos a ver La 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 aberración Aquí En cuanto Que no se da testimonio A veces De lo que se dice O de lo que somos O de nuestro nombre Etcétera Si nos decimos Mesiánicos Entonces hay que Comportarnos como mesiánicos Ananías Ananjá Significa Yahweh Es piadoso Y ahorita voy a explicar El por qué Flavio Josefo Que realmente No era griego Él era judío Era judío Era matiyahu Dice que Ananías Era profano Un avariento total Y un colérico Entonces Era un profano Un avaro O sea Un avariento Y un colérico Eso es lo que Están en los escritos De Flavio Flavio Josefo Ahora Ananías Ananjá Estuvo del año 48 Al 55 En ese puesto Después de Yahshua Él No era lógico Como era un avariento Como era un avariento No era honrado O sea Era un ladrón Y colaboraba Con el gobierno romano Por eso quise empezar Con esa introducción Que digo Que muchos No son hijos De Aarón Y tampoco Hijos de Levi Recuerda que Levi Es padre De Aarón De Levi Vienen todos los levitas Pero los Juanín Solamente de Aarón Ahora Shaul Aquí en Hechos 23 Lo vamos a ver Él aprovecha La diferencia Que había Entre los fariseos Así lo vamos a dejar Y los saduceos En cuanto a la resurrección De los muertos Entonces vamos a Mateo Él aprovecha Esa diferencia Para que a la hora Que está siendo Él Juzgado Por así decirlo Entre comillas Porque realmente No era un juicio justo Él aprovecha La diferencia Que había Entre los fariseos Y los saduceos Sobre la resurrección De los muertos Para crear Un Una Ganar tiempo ¿Por qué no decirlo? Se aprovecha eso Entonces vamos a Mateo Por favor Vamos a Mateo 22 Vamos a Mateo 22 Verso 23 Amados ahí Mateo 22 Verso 23 Vayan anotando las citas Mateo 22 Verso 23 Dice así Aquel día Vinieron a Él Los saduceos Que dicen Que no hay resurrección Y le preguntaron Entonces queda claro Que los saduceos No creían En la resurrección Y ya dijimos Que Pablo Rab Shaul Venía de los fariseos Entonces Él sí creía En la resurrección Ahora vamos a Hechos 4 En Hechos 4 Ya lo estudiamos Hechos 4 En el verso 1 Hechos 4 Verso 1 Dice Hablando ellos al pueblo Vinieron sobre ellos Los kohanín Con el jefe De la guardia Del templo Y los saduceos Entonces ¿Cómo es posible? Yo no entiendo A ver Bueno sí entiendo Es un decir Pero vamos Se supone que todos Deben de creer lo mismo ¿No? Si van a juzgar Conforme la Torah Y la Torah Explica que hay Resurrección de los muertos Dice Yahshua Los profetas también Lo declaran Porque entonces Había división Unos saduceos Y otros fariseos ¿Te das cuenta? Siempre ha habido sectas En todos lados En Hechos 4 1 Entonces dice Que llegaron Aquí con saduceos Ahora vamos a Hechos 26 Vamos a Hechos 26 Adelantito Donde vamos a estar estudiando En Hechos 26 En el verso 5 Aquí está hablando Rav Shaul Y ante Agripa Vamos a verlo después En Hechos 26 Verso 5 Dice Los cuales también saben Que yo desde el principio Si quieren testificarlo Conforme a la más rigurosa Rigurosa Perdón Secta De nuestra religión Aquí la palabra No es secta En el original Digamos De nuestra religión Viví fariseo Entonces Conforme a la Torah Fariseo O sea Si creía en todo Rav Shaul Ahora Recuerda Las traducciones Están mal hechas Pero si Era una rama ¿Por qué no decirlo? Pero era la verdad Me refiero a los saduceos Si era una rama Era una secta Porque ellos no creían La resurrección Vamos a Filipenses Amados Sahim 2 Filipenses 3 5 Perdónenme Vamos a Filipenses En el capítulo 3 Y en el verso 5 Los espero un momentito Filipenses 3 5 Anoten las citas Después me ayudan A administrar Y es así Ya muchos Amados Sahim Me están ayudando A administrar Aquí Localmente Los consejeros Los ancianos Las consejeras Allá también Benditos El Abacadosh Entonces en Filipenses 3 5 Dice Circuncidado Al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la Torah Fariseo Ahora Volvemos al libro De los hechos Pero vamos a ver Hechos 24 Hechos 24 Y en el verso 15 Hechos 24 Verso 15 En Hechos 24 Verso 15 Dice lo siguiente Teniendo esperanza O sea, espera En Elohim La cual ellos También abrigan De que ha de haber Resurrección de los muertos Así de justos Como de injustos Y vamos a ver Hechos 26 En el verso 6 Y el verso Hasta el verso 8 En Hechos 26 Verso 6 Dice Ahora por la esperanza De la promesa Que hizo Elohim A nuestros padres Soy llamado a juicio Promesa Cuyo cumplimiento Esperan que han de alcanzar Nuestras doce tribus Sirviendo constantemente Elohim De día y de noche Por esta esperanza Oh rey Agripa Soy acusado Por los Yehudim Por mi pueblo ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble Que Elohim Resucite a los muertos ¿Se dan cuenta? Bueno Ahora Vamos a ver En Hechos 23 Sigo un poquito Adelantando Para que se entienda bien Entonces todo el contexto En Hechos 23 Verso 12 En Hechos 23 Verso 12 Dice así Venido el día Algunos de los judíos Tramaron un complot Y se juramentaron Bajo maldición Diciendo Que no comerían Ni beberían Hasta que hubiesen Dado muerte A Raúl A Shaul Entonces ¿De qué se trata Este 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 juramento Esta juramentación? Juraron Sobre sí mismos Una maldición divina Anótenlo tal cual Para que se lo entienda Juraron sobre sí mismos Una maldición divina O sea que si rompían El juramento Les viniera muerte A ellos Es terrible Llegar a esa locura Llegar a esa locura Bueno Entonces Jurar sobre sí mismos Una maldición divina Es como decir Bueno Ellos dijeron Bueno Si no Si no cumplimos esto Que el ojín nos mate Luego la gente Hace cosas Que no No sabe El alcance Que pueden tener En Hechos 23 23 En el verso 23 Dice lo siguiente Y llamando a dos centuriones Mandó que prepararse Para la hora tercera De la noche Tercera de la noche Eso es las nueve De la noche Nueve de la noche O sea ya cuando estaba oscuro Y llamando A dos centuriones Mandó que prepararse Para la hora tercera De la noche Dice así Dos Al de la noche Doscientos soldados Setenta jinetes Y doscientos Lanceros Era una cantidad increíble Ahorita lo vamos a ver Para que fuesen Hasta Cesaria O sea de Jerusalén Llevaran a Raúl Hasta Cesaria Ahorita lo vamos a ver Entonces Realmente vamos a ver Que ya les llevó Dos días de camino De Jerusalén Hacia Hacia Cesaria Dos días de camino Era la capital Cesaria Era la capital de Judea Recuerden Era la capital de Judea Eso ya lo vimos En otros capítulos Ahora En el verso treinta y uno Y en el verso treinta y dos Dice lo siguiente Hay una palabra ahí Antipatris Antipatris Perdón Dice el verso treinta y uno Y los soldados Tomando a Raúl Como se les ordenó Le llevaron de noche Antipatris Y al día siguiente Dejando a los jinetes Que fuesen con él Volvieron a la fortaleza Entonces Antipatris Era una importante Estación militar Era un cuartel militar Una estación militar Entre Jerusalén Y Cesaria Entre Jerusalén Y Cesaria Ahorita voy a explicar Ya con más calma Amada Keila Entonces la infantería La infantería Regresó Por así decirlo Y la caballería Llevó a Raúl Hasta Cesaria Entonces en esta parte De Antipatris Ahí Hasta ahí llegó La infantería La infantería Regresa a Jerusalén A la fortaleza Antonia Y ya la caballería Lleva a Raúl Hasta Cesaria Ahora Para los que han ido A Israel Tú sabes que De Jerusalén Para ir al mar muerto O a Masada Pasa uno Lógico Las montañas de Judea Entonces El tribuno Quiso hacer esto El gobernador Todo esto Lo quiso hacer así Con tantos soldados Porque esas montañas Son así Así Muy seguidas Así Muy seguidas Entonces Era más fácil Una emboscada Por parte De los enemigos De Raúl Por eso Quiso que fueran Tantos soldados Con él Entonces Para pasar las montañas De Judea Cuidado Actualmente Si tú vas Vas a encontrar Entre montaña En montaña Beduinos Que son árabes Que están ahí Con el permiso De Israel Con el permiso Del gobierno De Israel Y ellos Tienen ahí Sus cabras Esos son árabes Beduinos Son Tienen ahí Sus tiendas De campaña Por ejemplo Sus cabras Etcétera Y ahí Viven así En el desierto Bueno Entonces Por eso El gobernador Quiso que fuera Tanta gente Ahora En el verso 33 De Hechos 23 Dice así Y cuando Y cuando Aquellos llegaron A cesárea Y dieron la carta Al gobernador Presentaron también A Rav Shaul Delante de él Entonces Realmente se presentaron En el palacio De Herodes Aquí En cesárea Fue construido Este palacio Por Herodes El grande Y entonces Ya era Utilizado Por los gobernadores De cesárea Ahí Gobernadores romanos Pues Entonces Llegaron Al palacio De Herodes Ahora La conclusión Apenas Del prólogo Es que Hasta donde Llega el odio Por mencionar El nombre Kadosh Y creer En Yahshua Como Mashiach Y eso es hasta la fecha Porque Yahshua es el Abba Entonces hasta donde Llega el odio Lo vamos Lo vamos a ver Te vuelvo a molestar Amado Shemey Perdóname Bueno entonces Vamos a ver Hechos 23 Hechos 23 Y vamos a leer El verso 1 Y dice así Entonces Shaul Mirando fijamente Al Sanedrín Aquí dice concilio Pero es el Sanedrín Dijo Varones hermanos Yo con toda Buena conciencia He vivido delante De Elohim Hasta el día De hoy El sumo Coen Ananías ¿Cuál es el nombre Correcto? ¿Qué significa? Eso es Entonces el sumo Coen Ananías Ordenando entonces A los que estaban Junto a él Que le Ordenó que le Golpeasen En la boca Entonces por eso Pusimos las citas Anteriores Donde Yahshua Es golpeado En la boca Entonces Shaul Le dijo Elujín te golpeará A ti Pared blanqueada ¿Estás tú sentado Para juzgarme Conforme a la Torah Y quebrantando la Torah Me mandas Golpear? Ahora yo puse aquí De Pakashah Algunas Algunas Notas Que me vienen Que me vienen A la mente Por varias cosas Miren Al decir Toda buena Conciencia Era decir He vivido Bien He vivido Conscientemente De lo que es la Torah Entonces vemos aquí Como el sumo Coen Lo manda a golpear En la boca Y Y al saber Porque él no sabía O sea Sabía el nombre Del Coen Pero había Tres circunstancias Uno Raul Shaul No veía bien Anótelo Porque él después Se explica Miren con cuan Gran letras Les escribo Y ustedes Hubieran quedado Hubieran querido Quitarse sus ojos Para dármelos ¿Quién recuerda? O sea Que se ve que Raul Shaul Parecía De la vista Y Bueno Yo saco como conclusión Que ese era el aguijón Que Había permitido El eterno Para que no se Enorgulleciera Por todos los dones De los bajacodes Que le había Concedido Entonces Uno Raul Shaul No veía bien Dos No conocía Al sumo Coen No lo conocía Conocía Que se llamaba Ananías Pero no conocía Ananías Como tal Y tres No reconocería A un sumo Coen Siendo tan Violento El sumo Coen Tenía que ser Tranquilo Etcétera Etcétera Entonces Uno Shaul No veía bien Dos No conocía Ananías Por eso le dijo Se atreve a decirle Así El ojín Te golpeará A ti Pared blanqueada O sea Recordó las palabras Se atreve a decirle Se atreve a decirle Sepulcros Blanqueados ¿Se acuerdan? Entonces Shaul No veía bien No conocía Ananías Y no reconocería A un sumo Coen Siendo tan Violento Ese sumo Coen Ahora Él recordó Sin duda En ese momento Él recordó esto Vamos a Primera de Corintios Primera de Corintios Cuatro Cuatro Él recordó dos cosas Vamos a Primera de Corintios Cuatro Cuatro dice Porque aunque de nada Tengo mala conciencia No por eso Soy su No por eso soy Justificado Pero el que me juzga Es el Adón Entonces Él recordó eso Porque eso ya lo había vivido Y dos Él recordó Que otro Ananía Otro Ananías Había orado Por él Al principio No sé si recuerdan Entonces llega Ananías Le pone las manos Dice Ah hermano Shaul Eres lleno Del Oaxacodes Y entonces Recibe Tevilá Etcétera Entonces otro varón Con el mismo nombre Oró Pero ese varón Hacía honor A su nombre Ananía Que Yahweh Es piadoso Yahshua es piadoso Pero Pero este No estaba dando muestras De eso Por eso le dice Pared blanqueada Ahora Ciertamente Al decirle Pared blanqueada Era Era una ofensa Muy grande Y Yahshua Lo sostuvo Porque él es el rey Él es el todopoderoso Al decirle Pared blanqueada Es Es Más que una Una En este caso Una ofensa Pero cierta Lógico Es decir Corrupto Es como decirle Tú eres un corrupto Eres Eres lo peor Entonces Él mismo ahí Estaba en Hechos 23 Totalmente Violando la Torah Violando la Torah Por eso Vamos otra vez A Hechos 3 23 Perdón El verso 3 Entonces Rav Shaul le dijo El ojín te golpeará A ti Pared blanqueada Estás tú sentado Para juzgarme Conforme a la Torah Y quebrantando la Torah Me mandas golpear Aquí Viene otra parte Los que estaban presentes Dijeron Al sumo Coen Del ojín Injurias Rav Shaul dijo En el 5 No sabía Hermanos Que el sumo Perdón Que era El sumo Coen Pues está Escrito O escrito está No maldecirás A un príncipe De tu pueblo Entonces Eso te remite A Shemot 22 Verso 28 Porque es así No se puede maldecir A un príncipe Del pueblo De Israel Porque se cae En maldición Entonces Aquí la idea Es Por lógica Cuando dice No sabía hermanos Que era el sumo Coen Es lógico Que no veía bien Es lógico Que no conocía A Ananías Y lógico Que ha de haber dicho Me está mandando Golpear Otro Pero este no es El sumo Coen Quedó clara Esa parte Ahora en el verso 6 Dice así Entonces Shaul notando Que una parte Era de Saduceno Y otra de Fariseos Alzó la voz En el Sanedrín Varones Hermanos Yo soy Fariseo Hijo de Fariseo Acerca de la esperanza Y de la resurrección De los muertos Se me juzga Entonces Por eso Di las citas anteriores Ahora En el verso 7 Dice Cuando dijo esto Se produjo Disensión Entre los Fariseos Y los Saduceos Y la asamblea Se dividió Fue muy inteligente Porque los Saduceos Dicen que no hay resurrección Ni ángel Ni espíritu Pero los Fariseos Afirman estas cosas Entonces aquí Lo que hizo Es dividir A sus enemigos Anótalo Dividió a sus enemigos Al citar La resurrección De los muertos Nada más Con algo tan No tan sencillo Sino tan básico Los dividió Ya estaban divididos Ah Pero es que Ustedes recuerdan Entonces Cuando la gente Quiere Fíjense muy bien Esta enseñanza Por favor Amada Que y la local Y mundial Aleluya Cuando la gente Quiere hacer daño A un K2 O a una K2 Los enemigos Aunque ellos Entre ellos Se odien Se unen Pongo un ejemplo Con lo más sublime El juicio De Yahshua HaMashiach Que no fue juicio Fue algo Totalmente injusto Ya lo ministré En Pesach No se podía juzgar De noche No se podía condenar A nadie antes de Pesach El sumo No debía desgarrar Sus vestiduras Etcétera Etcétera Bueno Ahora Se pusieron de acuerdo Todos Todos Poncio Pilatos El otro Etcé Todos Todos eran Amigos Todos eran Amigos Para llevar Al madero A Yahshua Ahí si Todos se pusieron De acuerdo Y entonces Es 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 Increíble Algún día Voy a dar una Administración Más 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 Extensa Sobre esto Porque eso Sucede En todas Las áreas En todas Las áreas Pero yo Quise poner El ejemplo Más sublime Ahora Seguimos En el verso 9 Dice Y hubo Un gran Vociferio O sea Gritos Y levantándose Los escribas De la parte De los fariseos Contendían Diciendo Ningún Mal Hallamos En este Hombre Fíjense Muy bien Lo que dijo Poncio Pilato Ningún Mal Hallo En Yahshua Nada Entonces Aquí Los escribas De parte De los fariseos Contendían Diciendo Ningún Mal Hallamos En este Hombre Entonces Ahora Sí Era su Amigo Que Si un Espíritu Le ha Hablado O un Ángel No Resistamos A Elohim Habiendo Grande Disensión El Tribuno Teniendo Temor De que Rav Shaul Fuese Despedazado Fíjense Nada más Esa Palabra Por ellos Mandó Que bajasen Soldados Y le arrebatasen Del medio De ellos Y le llevasen A la fortaleza Estaban en el Sanedrín Y entonces Los llevaron A la fortaleza Antonia Ahora Irónicamente Rav Shaul Estaba en mayor Peligro Entre sus Hermanos Que entre Los romanos Anótenlo Irónicamente Rav Shaul Estaba en mayor Peligro Entre sus Hermanos Yehudín Los Yehudín Que entre Los romanos Y eso es igual En muchos Casos Ahora A veces Un Mesiánico No quiere decir Que se lleve Y escuche La misma Música Mundana Del que Escucha Música Mundana O el que O el que Toma sus Sus copas Y se emborrachan No, no, no Pero muchas veces Hemos visto Como No digo En general No, y el eterno Libre de eso Porque tenemos que estar Bien unidos Como que y la Local y mundial Que somos una sola Que y la Bendito Es el abacado Pero Pero en el caso Por ejemplo Rav Shaul Digo Irónicamente Estaba El mayor peligro Entre sus hermanos Que no nos pase eso Y ha habido casos En que un mesiánico A veces se siente Más protegido Por ciertos Goyim Que por sus propios Hermanitos Pero son hipócritas Esos discermanitos Esos no No son realmente Mesiánicos Porque si lo fueran Darían testimonio Que guardan Torah En el verso 11 A la noche siguiente Se le presentó el Adón Y le dijo Ten ánimo Shaul Pues como has testificado De mí en Yehushalayim Así es necesario Que testifiques También en Roma Entonces esto Esto que sea Una enseñanza Para todos A no dar un paso Si antes no Uno Guardamos la santidad Oramos Ayunamos Etcétera Para escuchar La voz de Elohim Y que nos indique Qué hacer Cómo hacerlo Y a dónde ir Porque si no A veces es peligroso Recuerden que un día Rav Shaul Eso ya está Quedó ministrado Que irá hacia Y el Raja Kodes Dice No No vayas para allá Entonces Hay que Hay que Ser sumisos En eso Ahora La visión Que tuvo La visión Que tuvo aquí En el verso 11 Confirmaba Sin duda Porque estaba hablando El mismo Yash Bendito es su nombre Que iría a Roma Él ya tenía Intención De ir a Roma Por sí Solo Pero aquí Esta visión Ya le confirma Aún más Que si Tenía que ir a Roma En el verso 12 Y 13 Dice Venido el día Perdón Venido el día Algunos de los yudí Entramaron un complot Ya lo ministré Y se juramentaron Bajo maldición Diciendo Que no comerían Ni beberían Hasta que hubiese Hubiesen Dado muerte A Shaul Eran más de 40 Los que habían Hecho esta conjuración Tremenda maldición Eso no 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 Bueno Así que La muerte misma Estaban pidiendo Si no cumplían Ahora El verso 14 15 Los cuales fueron A los principales Juanim Y a los ancianos Y dijeron Nosotros nos hemos Juramentado Bajo maldición A no gustar nada Hasta que hayamos Dado muerte A Shaul Fíjense muy bien Los cuales fueron A los principales Juanim Por eso te digo Que son Ya partidos Políticos Ni siquiera Son muchos hijos De Aarón Y tampoco son hijos De Levi O sea Lógico Estoy diciendo Algo que parecería Algo absurdo Pero recuerda Levi Es padre Es padre De los levitas Y de Aarón Pero de Aarón Solamente vienen Los Juanim Entonces fueron A los Juanim Y mira lo que les dicen Hicimos juramento Y hasta no haber Dar muerte A Shaul Ahora El verso 15 Se dice Ahora pues vosotros Con el Sanedrín Requerir al tribuno Que le traiga mañana Ante vosotros Como queréis Indagar alguna cosa más Cierta Acerca de él O sea Háganlo traer Para ver Como si hubiera Faltado algo Y nosotros Estaremos listos Para matarle Antes que llegue Tremendo Entonces Había una Complicidad Y esto Anótenlo Entre los Juanim Y entre los ancianos Y eso es terrible Eso es Eso es terrible O sea La gente totalmente Mala Cegada Etcétera En el verso 16 Y hasta el 22 Voy a leer Mas el hijo De la hermana De Shaul O sea Su sobrino Oyendo hablar De la celada O sea De la trampa Fue Y entró En la fortaleza Antonia Lógico Y dio aviso A Shaul Shaul Llamando a uno De los centuriones Dijo Lleva a este joven Ante el tribuno Porque tiene cierto Aviso Que darle Él entonces Tomándole Le llevó al tribuno Y dijo El preso Shaul Me llamó Y me robó Que trajese Ante ti A este joven Que tiene algo Que hablarte El tribuno Tomándole de la mano Y retirándose aparte Le preguntó ¿Qué es lo que tienes Que decirme? Miren Aquí el tribuno Sabía Quién era Shaul Sabía que era inocente Así como Poncio Pilato Sabía que era inocente Y a eso Ahí se lavó las manos Pero eso no le No le valió Para nada Aquí el tribuno Él toma aparte Dice Toma de la mano Aparte A este muchacho O niño No sabemos Entonces eso Se muestra De que Él si creía Si no hubiera Dicho No quiero hablar Con nadie Ese hombre es malo Y hay que matarlo O no sé Etcétera Pero no Aquí no El tribuno Tomándole de la mano Diecinueve Y retirándose aparte Para que no Escuchara a nadie Le preguntó ¿Qué es lo que tienes Que decirme? Verso 20 Él le dijo Los yudín Parte de los yudín Han convenido En rogarte Que mañana lleves A Shaul Ante el concilio De Sanedrín Como van A adquirir Alguna cosa más Cierta Acerca de él O sea Como que Si hubiera hecho Falta algo Verso 21 Pero tú no les creas Porque más de 40 hombres De ellos Le acechan Los cuales se han juramentado Bajo maldición A no comer ni beber Hasta que le hayan dado muerte Y ahora están listos Esperando tu promesa Entonces el tribuno Despidió al joven Mandándole que a nadie Dijese que le había dado Aviso de esto Es un sobrino Aquí Anónimo No sabemos quién es No hay nada más Ni siquiera en la tradición Judía Verdadera He encontrado algo En todos estos años Entonces es un sobrino Anónimo de Shaul Ahora sí Da esta información A Shaul Manda El muchacho Llega a ver a Shaul Ya lo entendimos Shaul Le dice al joven Ve y díselo esto A Al tribuno Etcétera Entonces Vean La respuesta Del tribuno Tomarlo aparte Indicaba algo Importante El verso Veintitrés Y veinticuatro Y llamando a dos centuriones Mandó que preparasen Para la hora tercera ¿Cuál es la hora tercera? Doscientos soldados Setenta jinetes Y doscientos lanceros Para que fuesen Hasta cesárea Y que preparasen Cabalgaduras En que poniendo A Shaul Lo llevasen En salvo A Félix El gobernador Ya expliqué sobre Félix Algunas cosas Ahora El tribuno Envió a Shaul En compañía Anoten De cuatrocientos Setenta Hombres Cuatrocientos Setenta Soldados Romanos Recuerda Bien armados Con casco Pechera Lanza Cuchillo Etcétera Etcétera Bien hombres Fuertes Preparados Para la guerra Cuatrocientos Setenta Hombres Dos centuriones Doscientos Soldados Cada centurión Mandaba Cien Setenta Jinetes Y doscientos Lanceros Cuatrocientos Setenta Entonces Estaba más seguro Con los romanos Que con sus hermanos Que tristeza Increíble Pero estaba más seguro Entre Entre los romanos Que con sus hermanos Que nunca Pase eso acá Cuando vengan los momentos Más difíciles Ahora el viaje Como ya vimos Se hizo de noche Porque Era más seguro Que de día Que increíble No Generalmente uno viaja de día Porque es más seguro Que de noche Aquí No Por el peligro Era más seguro Viajar de noche Que viajar de día Y lógico Ya vimos que era Hasta cesárea Bueno Dice el verso Veinticinco En adelante Voy a leer del veinticinco Pero permítame tantito Hacer esta Miren Rauchabul Tuvieron que salir rápido Y por tercera vez Rauchabul Deja una ciudad así Rápido Y de noche Y no era un forajido Vamos a Hechos nueve Hechos nueve En el verso Veinticinco Vamos a Hechos nueve Verso veinticinco Y mientras yo tomo Un poco de agua Perdóneme Dice así Hechos nueve Veinticinco Entonces los discípulos Tomándole De noche Le bajaron por el muro Fíjate De noche Descolgándole Por el Le bajaron por el muro Descolgándole En una canasta Eso ya lo hemos estudiado Ahora En Hechos diecisiete Vamos a Hechos diecisiete En el verso Diez Esta era la tercera vez Que iba de noche Y rápido Y con peligro Hechos diecisiete Diez dice Inmediatamente los hermanos Se enviaron de noche Otra vez A Shaul y a Silas Ya lo vimos Hasta Berea Y ellos sabiendo Llegaron Entraron en la sinagoga De los Yehudim Pero vamos La idea es Inmediatamente Rápido Los enviaros Se enviaron de noche De noche Tuvo que salir Igual aquí En Hechos veintitrés Espero que vayan Anotando las citas Porque es una forma De que tú después Me ayudes a enseñar A otros hermanitos Que vendrán Que serán nuevecitos Bueno En Hechos Vamos a Hechos veintitrés Y en el verso veinticinco Bueno pero quiero leer El veinticinco Y escribió una carta En estos términos Claudio Licias Al excelentísimo Gobernador Félix Salud Ahora ya vienes De donde viene Lo del excelentísimo Todo eso es romano A este hombre Aprendido por los Yehudín Los judíos Que iban Que iban ellos A matar Lo libré yo Acudiendo con la tropa Habiendo sabido Que era ciudadano Romano Es muy importante Y queriendo Saber la causa Porque le acusaban Le llevé Al Sanedrín De ellos Y allí Que le acusaban Por cuestiones De la ley De ellos O sea él no iba a decir De la Torah Probablemente sí Pero ningún delito Tenía digno de muerte O de prisión O sea ni siquiera Para estar preso Y menos para ser muerto Pero al ser avisado De acechanzas Que los Yehudín Habían tenido Contra este hombre Al punto Le he enviado A ti Intimidad Perdón Intimando También a los Acusadores Que traten Delante de ti Lo que tengan Contra él Pásalo bien Bueno Voy a seguir Leyendo un poquito Más A ver Bueno La carta A ver Permítame hacer Una aclaración La carta De Claudio Policias Aquí Se narra Algo Pero Hay 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 No quiere decir Que esté mintiendo La escritura Aquí Pero él agregó Hay cosas Que Que encajan Perfectamente bien Que él no Dijo Todo Que él no Dijo Todo O sea Que ocultó Cierta información Quiero dejarlo Hasta ahí Nada más Para no entrar En controversia 31 y 32 Y los soldados El 31 Y los soldados Tomando a Shaul Como se les ordenó Le llevaron De noche Antipatriz Y al día siguiente 32 Dejando a los jinetes Que fuese con él Volvieron a la fortaleza Entonces Vuelvo a repetir La caballería Siguió Pero la tropa De a pie Regresó Bueno Entonces De Jerusalén A Antipatriz Eran 56 kilómetros 56 kilómetros De distancia Y lógico Que fueron Muy apresurados Porque llegaron Al día siguiente Bueno Entonces Vamos a ver Que hicieron Prácticamente Viajaron De noche Y llegaron Antipatriz Y entonces Otro día más Para llegar Por eso dije Dos días Para llegar Hasta cesárea Ahora Y si Tenían que ir Muy apresurados Dice el verso 33 Cuando aquellos Llegaron a cesárea Dieron la carta Al gobernador Presentaron también A Shaul Delante Y el gobernador Leída la carta Preguntó De qué provincia Era Y habiendo Entendido Que era de Cilicia Le dijo Te oiré Cuando vengan Tus acusadores Y mandó Que le custodias En el pretorio De Herodes Por eso dije Que era el palacio De Herodes Herodes el grande Hizo ese Palacio Por así decirlo Allá en cesárea Ahora Félix Aquí Lo que está haciendo Es un interrogatorio Preliminar O sea No está haciendo Un juicio Simplemente está haciendo Un interrogatorio Está preguntando De dónde era Etcétera Ahora Él fue procurador Anótenlo por favor Como un dato Del año 52 Al 58 Después de Yasha Y él se casó Con O sea Félix Se casó Con Drusila Y Drusila Era Hermana De Herodes Agripa Segundo Entonces Se casó Con Drusila Esto es importante Saber esto Porque después Vamos a ver Otros datos En Hechos 24 Y 25 Entonces Él se casa Con Drusila Hermana de Herodes Agripa Segundo Ahora Rav Shaul Era de Silicia Y era una provincia Que estaba Al mando De Félix No sé si me doy A entender Hasta ya llegaba Digamos Por así decirlo Su Su gobierno Y entonces Cuando 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 Porque uno diría Bueno Que tiene que ver Esto Pero si Todo tiene que ver Voy a leer El 34 Y el gobernador Leída la carta Preguntó De que provincia Era Y habiendo Entendido Que era de Silicia Le dijo Te oiré Cuando vengan Tus acusadores Y mandó Que le custodas En el pretorio De Herodes Entonces No quiso Causar más Problema Y en ese momento Etcétera O gritarle O hacerle algo Porque Era ciudadano Romano Rav Shaul Y Silicia Era parte De la provincia Al mando De Félix Entonces No quería Problemas Con el emperador Romano Hasta aquí Voy a dejar La administración Pero lo que Lo que si Vale la pena Recapitular A Maunzaguín La tristeza Es Uno Que Que a veces Bueno En este caso Más bien Shaul Estaba en peligro Entre sus hermanos Que increíble 470 soldados Tuvieron que acompañarlo 40 hombres Se juramentaron Bajo una maldición Divina De quitarse La vida O que Más bien No quitarse la vida Sino que Llegar a algo De juicio Con tal de que Rav Shaul Fuera muerto Y recordemos Demos testimonio Hasta de Nuestro nombre O sea Si tú tienes Un nombre hebreo Demos testimonio De ello Por ejemplo Ananya No nos estaba Dando testimonio Este Con este Sumo Cohen Con ese Nombre de Yahweh Es piadoso Siendo Un bárbaro Un avariento Etcétera Etcétera Ya vimos Como maltrató A Rav Shaul Cierren Sutanay Y cierren Sus Sus apuntes Bendito Es el Abacados Los comentarios Pues ya los hacen Ustedes Mañana En la comida Cuando estén Valarondancia Comiendo En Shabal Es bueno Sacar los apuntes Y decir Esto y el otro Aquí Allá Etcétera Etcétera Vamos a ponernos De pie Amada Kihila Y Rav Shaul Dio testimonio De que guardaba Bien la Torah Porque dice No maldeciras A un príncipe De tu pueblo Él no iba maldecir A un sumo coen Recuerden La situación De la vista Y no conocía Ananías Y también No reconocería A un sumo coen Siendo tan violento Abacados Hemenizado Tu bendita palabra Abacados Guárdanos De ser División Al contrario Que seamos Bendición Para esta Kihila Abacados Gozo y paz Y para todos Los que son Mesiánicos De corazón A nivel mundial Guárdanos De divisiones Abacados Guárdanos De sentirnos Más seguro Entre los Goyim Que entre los hermanos Guárdanos Abac Que nos sintamos Con más bendición Entre los hermanos Que realmente son hermanos Katushim Satikim Que entre los Goyim Toda caballashua Hamashiach Por esta administración Omen Beomen Y Por esta administración Abacados Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!